saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a lo que debemos hacer luego de mover de un sitio a otro un refrigerador nevera o heladera como quieran llamarles para evitar que ocurran problemas pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal dándole clic a la palabra suscribir y luego a la campana que son lados y seleccionen recibir todas las actualizaciones para que cuando yo suba un vídeo a ustedes lleguen una notificación y pasen a verlo también los invito a que visiten nuestra página web aires-acondicionado.info donde encontrarán mucha información referente a equipos de aire acondicionado fallas y otras cosas más referentes a aire acondicionado también quiero invitarlos a que le den like al vídeo y les voy a dejar una pregunta que hacen ustedes luego de que compran un equipo nuevo y se lo traen una nevera, refrigerador o heladera y se lo traen hasta su casa en qué tiempo lo enciende y cuando entrega un equipo de este tipo a un cliente en caso de ser técnico que hacen ustedes lo encienden de una vez o esperan un tiempo pronunciado de todas formas se necesitan ciertas cosas que se cumplan para que podamos determinar qué hacer cuando esto ocurre cuando movilizamos un equipo de un lado a otro un refrigerador y de esto hablaré ahora normalmente cuando nosotros adquirimos un equipo frigorífico de este tipo, refrigerador, nevera, heladera como le llamen digo así porque es que en muchas partes le dicen de forma diferente en varios países le dicen de forma diferente lo que haré es que le diré heladera cuando adquirimos una heladera como la que va a aparecer por acá y no las entregan que viene de la tienda normalmente las personas que la entregan nos dicen por favor no la encienda de una vez luego de sacarla de la caja espere un tiempo pronunciado esta heladera en su caja traen flechas hacia arriba indicando que no debe ser puesta en posición invertida o sea que no debe ser puesta o colocada al revés esto es por el simple hecho de que cuando colocaríamos en caso de que ocurriese ese equipo al revés por la tubería de succión o sea la tubería gruesa del compresor la tubería por donde viene del refrigerante se devolvería el aceite hasta el evaporador y el compresor quedaría sin aceite haciendo que éste se dañe pero resulta que existen ciertas cosas que pueden ocurrir también aparte de que no se coloque invertidamente en el traslado de un equipo ahora vamos a omitir que sea nuevo ya puede ser nuevo usado las personas pueden inclinarlo lo suficiente como para que quede horizontal hay camiones que vienen provisto de un gato que se encarga de bajar la heladera en posición vertical y ésta solamente se inclina un poco en caso de que se lleve con una carretilla hasta el sitio donde se va a colocar pero hay situaciones en las que los camiones la camioneta o el medio de transporte que se traiga este equipo necesita que las personas lo carguen y suelen acostarlo colocarlo a veces está en posición horizontal entre dos personas una por detrás otra por delante antes de colocarlo en posición vertical para montarlo en la carretilla esto puede originar que el aceite circule a través de la tubería hacia el evaporador una parte del aceite y no es bueno que al momento que lo vamos a encender este aceite no haya regresado por completo al compresor nuevamente y debemos de tomar un tiempo prudencial para encenderlo en caso que la heladera no haya sido movida de ninguna forma sea inclinada o está en posición horizontal en caso que no haya sido este ni siquiera inclinada solamente ha sido trasladada de forma vertical no existe ningún problema pero en caso de que haya sido movida y eso es lo que no estamos por saber si alguien la acostó para poderla inclinó la recostó para poderla bajar y el aceite se movió entonces siempre hay que tener en cuenta esto y tomar un pequeño tiempo antes de encenderla luego de que ha llegado a nuestra casa hacía que la hayan reparado ya sean que la haya este traído de la tienda si es una reparación es más fácil de saber si si se acostó o no se acostó porque el técnico lo sabrá no lleva atrás del tiempo vertical no hay necesidad de esperar un tiempo prudencial pero si la han traído personas o terceros que no sabemos en qué condiciones la trajeron lo ideal de una mudanza o algo por el estilo lo ideal es dejarla apagada en el sitio donde se va a encender luego durante mínimo 6 horas para que todo el aceite por gravedad baja otra vez al compresor y este aceite que al momento de que el compresor arranque el trabajo es todo normal qué pasa si por alguna casualidad no hacemos esto y el aceite está en dentro del sistema o sea está en la tubería o en el evaporador alguna parte del sistema en el momento de la arrancada cuando la bomba comienza a trabajar lo más que tiene el compresor internamente está va a trabajar sin aceite en unos segundos un tiempo va a estar sin aceite y esto va a ocasionar que se dañe la parte mecánica puede ser que se traje puede ser que funcione mal puede ser que que no funcione la parte mecánica del compresor porque porque mientras que él succiona el aceite que está en ese tramo lo va a succionar porque salió por la tubería de succión hacia arriba va a volver a regresar al compresor pero en ese tiempo no va a tener la suficiente cantidad de este como para lubricar adecuadamente de hecho ni siquiera sabemos qué cantidad de aceite va a tener en el tiempo que esté en ese trayecto entonces la recomendación es no encender el equipo hasta que pasen unas seis horas luego de que haya sido traído que no sepamos en qué condiciones lo trajeron y en este punto podemos estar seguro que no va a pasar nada espero esta recomendación sea de utilidad agradezco mucho compartan el vídeo en sus redes sociales le den like por acá les voy a dejar el vídeo anterior donde hablé referente a lo que ocurre con los equipos de aire acondicionado porque no hice un solo vídeo completo porque si haces una búsqueda tratando de ver qué es lo que ocurre te aparecerá primero en los equipos de aire acondicionado y también te aparecerá en los refrigeradores cualquiera de los dos puede ser de utilidad a alguien que los necesite en ese momento y por eso te invito a que también lo compartas en tus redes sociales nos vemos en un próximo vídeo hasta luego